Encuentran muerta a una mujer, derretida en un sofá, en impactante caso de negligencia. Una mujer de Luisiana de 36 años que sufría del síndrome de encierro, fue encontrada muerta en la casa de sus padres, con su cuerpo demacrado, y cubierto de heces derretido en el sofá. El cuerpo de la Sey Ejen Fletcher fue encontrado el 3 de enero, hundido en un agujero en el sofá de la sala de la casa de sus padres, Seyla y Klai Fletcher. Seyla llamó al 911, esa mañana, desde la casa, en la que los policías al llegar, se encontraron con una escena espantosa, y un fuerte hedor, dijo el fiscal de distrito, Sam de Aquilla. En lo que las autoridades, dijeron que era uno de los peores casos de negligencia que se recuerden, el forense de la parroquia de Eas, Feliciana, dictaminó que la impactante muerte de la Sey fue un homicidio, lo que llevó a una investigación criminal. Sus proveedores de cuidado sus padres simplemente la dejaron sentarse en el sofá. Ella solo orinó, y usó el baño en el sofá. Fue tan horrible, dijo, y agregó que no estaba claro, cuánto tiempo había estado la Sey en ese mismo lugar, dentro de la casa, pero podrían haber sido años. De Aquilla que le pedirá a un gran jurado, que presente cargos de asesinato en segundo grado contra sus padres. La Sey sufría del síndrome de enclaustramiento, un raro trastorno neurológico caracterizado por una parálisis completa de los músculos voluntarios, a excepción de los ojos. El médico forense, dijo, que la Sey no había visto a un médico, en 20 años. Cuando la encontraron, sus pies estaban cruzados debajo de ella, cavados profundamente en el agujero que había hecho a través de la tapicería, y el acolchado de espuma, que estaba lleno de heces y orina. Severas úlceras cubrían la parte inferior de su cuerpo, que parecía estar podrida hasta los huesos, dijo de Aquilla. También dijo que la Sey pesaba solo 96 libras, y estaba infectada con COVID-19. El gran jurado seleccionado en Clinton, Luisiana, acusó el lunes a Clay Fletcher, de 65 años, y Seyla Fletcher, de 64. Por la muerte de su hija la Sey ella en Fletcher, de 36, no puedes dejar que alguien se pudra, dijo Travis en su oficina del juzgado, cerca de Clinton. Es difícil, imaginar como alguien podría ponerse en esa condición. Sin la intervención de familiares o amigos, créanme, habría habido ayuda disponible. Las imágenes gráficas, mostraban a la Sey con úlceras de decúbito hasta los huesos, en los muebles, a los que pudo haber estado pegada, durante una docena de años. Travis, dijo que los padres podrían haber contactado a las autoridades, y haber internado a la Sey donde podría haber sido asistida. El jurado de 12 personas, también consideró los cargos de homicidio involuntario, y homicidio negligente. Los vecinos del padre y la madre, dijeron que no sabían que la pareja tenía una hija. Según los informes, los Fletchers, fueron respetados, y vistos como pilares de la comunidad. Soy Inermix, sígueme para más videos, no olvides darle like al video, y activar las notificaciones, para que seas informado cuando suba otro video.